Ok, aquí les voy a enseñar una muy poderosa herramienta que tenemos, se llama Unusual Trading Activity, que podemos ver cuando los grandes compran volúmenes fuera de lo normal en las opciones. Así que, por ejemplo, aquí podemos ver el volumen, que es cuántas transacciones, contratos compraron, ok, y cuántos estaban abiertos. Mientras más diferencia hay los que compraron, por ejemplo, ayer compraron 35,000 contratos, cuando el total de contratos abiertos habían solo 2,700. Así que mientras más diferencia haya en esos dos, y aquí es donde puedes poner el parámetro, por ejemplo, si yo quiero los que me dan más de 3,000% de diferencia, y aquí puedo escanear, siempre me gusta escanear los vencimientos del viernes. Así que este viernes, el siguiente, ok, mientras más agresivo, menos criterio, pero más fuerte es la señal. Así que aquí puedo hacer el scan. Por ejemplo, este es uno que me encantó, que es Lowe's, right, 4,000%. Habían 21,000 contratos comprados y 537. Así que puedes ver que mientras más alto pongo esto, más fuerte es la señal, ok, y más poderoso va a ser el signo. Así que aquí tengo muy bonito, encima tenemos nuestro cruce del 10.30, ok, en Lowe's, ok. También puedo buscar, a mí me gusta ver si esta es la época que sube Lowe's. Y miren cómo viene su mejor época ahora, right. Está a punto de empezar la mejor época de Lowe's. Ok, pero esto me dice algo, right. Me dice que hay masiva cantidad de compradores, right. 21,000 contratos, cada contrato cuesta 30 dólares. Así que 21,000 por 30. Puedes ver cuánto dinero entró. Y todas las noches puedes buscar los mejores candidatos siguiendo al dinero grande. Porque quien pone posiciones así, son grandes fondos de inversiones. Y podemos ver que mientras hay poquitas options, ok, mientras más diferencias compramos aquí, right. Vienen 5,000 contracts en Halliburton y 139 comprado, right. Y Halliburton está en buen lugar. Y lo que podemos hacer es copiar el mismo strike que ellos están comprando. Ok, miren el 19 call. A mí me gusta dejar lo mínimo 3,000 por ciento. Me va a dar muy poquitas señales, pero muy poderosa. Si quieres ver más señales, por ejemplo, puedes poner 1,000 por ciento. Y miren cómo me va a dar más señales. Si quieres acciones, por ejemplo, de centavos, puedo decir una acción que valga menos de 10 dólares. Encuéntrame señales. Ok, porque si quieres comprar, en vez de comprar las opciones, puedes comprar la opción, ¿verdad? Porque aquí está diciendo que piensan que se va a mover antes de esta fecha de expiración. Ok, sigue jugando con los parameters. Voy a poner aquí, vamos a ver si hay para septiembre. Y siempre busca todos los viernes, que ahí es donde más actividad va a haber. El único que tiene vencimiento en otra época es el SPY, pero no me atrae mucho viendo ETFs. Prefiero ver actividad grande en options. Ok, así que aquí podemos ver, miren ATVIE. Ok, mega. Este me llamó la atención. Este es un trade que me encanta. 3,000%. Estos son los que fabrican Call of Duty. 10,000 contratos entraron a 3.85. Estamos hablando de 385 dólares. Porque un contrato tiene 100 acciones. Así que 385 por, vamos a redondearlo a 10,000. Es un poquito más de 10,000. 3.8 millones de dólares entraron ayer en un option en ATVI. Ok. Y si voy aquí ATVI, me encanta donde está en el gráfico. Miren cómo está muy pegado, rebotando en el 200 promedio móvil. Para ir a la alza. Ok. Así que ahí pueden ver. Solo escaneando, hemos filtrado de 40,000 acciones. Quiero ver qué es lo que vamos a ver. La oferta y demanda. Ok. Así que aquí. Hemos visto Lowe's, ¿verdad? Con bonita señal. Y ATVI con bonita señal. Bastante actividad de los options. Si te gusta poner más filtros, ¿verdad? Por ejemplo, quiero ver que esté en buen lugar. Esto me reduce, ¿verdad? Aquí voy a tener dos, tres candidatas a la semana. Especialmente mientras más fuerte suba esta señal. Ok. Así que ahí hay dos trades que los grandes están entrando. Muchas veces los grandes saben algo. Así que esta es una forma de espiar en los grandes traders. Así que quieren adquirir el software, pueden contactarnos. Aprendanbolsa.com. Inscribirse. Cualquier duda, pregunta, nos pueden contactar. Así que esta es una de las múltiples herramientas poderosas que hemos desarrollado para mejorar tus trades. Éxitos y nos vemos. ¡Gracias!